En las alturas del condado de El Geyo Maragbet en Kenia, donde las colinas susurran historias de persistencia y los caminos se entrelazan con los destinos de corredores legendarios, Brigitte Kosgei comenzó a forjar su camino hacia la inmortalidad en el atletismo. Nacida en un lugar donde correr trasciende ser simplemente un deporte para convertirse en un legado cultural, Kosgei abrazó esta tradición con una determinación y talento inigualables. Desde su infancia, enfrentó las adversidades propias de una región de recursos limitados, pero estas mismas circunstancias moldearon su resiliente carácter y afinaron sus habilidades para el maratón, preparándola para competir y triunfar en la arena global. La profesionalización de Kosgei en 2015 marcó el inicio de una era dorada en su carrera, una que la vería ascender rápidamente a la cima del mundo del maratón. Su trayectoria, caracterizada por la superación constante de desafíos y una dedicación total al perfeccionamiento de su arte, la llevó a alcanzar logros extraordinarios, incluido el impresionante récord mundial en el maratón de Chicago en 2019. Este momento histórico no solo redefinió lo que era posible en el maratón femenino, sino que también aseguró su lugar como una de las corredoras más rápidas y consistentes del mundo. Las victorias de Kosgei en maratones de renombre internacional, como Londres y Chicago, son testimonio de su dominio absoluto en las competencias de larga distancia, destacando su capacidad para enfrentar y derrotar a los talentos más prominentes del atletismo. Sin embargo, su influencia se extiende mucho más allá de las medallas y los tiempos récord. Kosgei se ha convertido en un faro de inspiración y un modelo a seguir, demostrando que con perseverancia y trabajo duro, los límites y barreras pueden ser superados. Su historia es una poderosa narrativa de superación, dedicación y éxito, resonando especialmente entre las mujeres jóvenes en Kenia y alrededor del mundo, desafiando las expectativas y expandiendo las posibilidades para atletas del futuro. Brigitte Kosgei no solo ha dejado una huella imborrable en las pistas de atletismo sino también en las vidas de muchas personas, contribuyendo significativamente al debate sobre la igualdad de género en el deporte y fuera de él. Su legado es un recordatorio viviente de que independientemente de los obstáculos, la grandeza está al alcance de quienes se atreven a soñar grande y luchar incansablemente por esos sueños. Brigitte Kosgei, nacida el 20 de febrero de 1994 en el pintoresco condado de El Geyo Maragbet, Kenia, emergió de una región mundialmente conocida por ser cuna de algunos de los corredores de distancia más destacados del planeta. Desde muy temprana edad, Kosgei se vio inmersa en una cultura donde la carrera es mucho más que un deporte, es una tradición, un modo de vida. Esta temprana exposición no solo fue fundamental para forjar su destino en el atletismo, sino que también afianzó en ella una determinación de hierro y una habilidad atlética innata. Crecer en un entorno con acceso limitado a recursos y oportunidades no hizo más que agudizar su resiliencia y aprovechar las colinas y senderos que la rodeaban, convirtiéndolos en su propio y singular campo de entrenamiento. Esta fase formativa no solo moldeó su carácter, haciéndola más fuerte ante los desafíos, sino que también pulió su talento natural para el running, preparándola meticulosamente para competir en el escenario global. El comienzo de la carrera profesional de Kosgei en 2015 fue el preludio de su meteórico ascenso en el mundo del maratón. Exhibiendo un talento extraordinario desde sus primeras competiciones, rápidamente se abrió camino hacia maratones de renombre internacional, acumulando victorias que presagiaban su futura preeminencia en este exigente deporte. La determinación, el compromiso con entrenamientos exhaustivos y la habilidad para sobreponerse a adversidades rápidamente la distinguieron entre sus pares. Fue en el año 2019 cuando Kosgei alcanzó un hito histórico en su carrera, estableció un nuevo récord mundial en el maratón de Chicago, cruzando la línea de meta en un tiempo asombroso de 2 horas 14 minutos y 4 segundos. Esta hazaña no solo demolió el récord anterior, que se había mantenido invicto durante 16 años, sino que también cimentó su reputación como una de las maratonistas femeninas más rápidas que jamás haya competido. Además de este impresionante récord mundial, Kosgei ha coleccionado victorias en algunas de las competiciones de maratón más prestigiosas del globo, incluidos varios triunfos en los maratones de Londres y Chicago. Estos éxitos son una clara muestra de su supremacía en la larga distancia, evidenciando una capacidad extraordinaria para enfrentarse y vencer a los talentos más destacados del atletismo mundial en múltiples ocasiones. Su carrera se ha caracterizado por una consistencia y una fuerza notables, atributos que, junto con su incansable dedicación y compromiso, la han propulsado a lograr éxitos sin precedentes en el atletismo. Kosgei no solo ha trazado un camino lleno de victorias y récords, su trayectoria es una fuente de inspiración, un testimonio viviente de lo que es posible alcanzar cuando se combinan talento, esfuerzo incesante y una voluntad inquebrantable. El impacto de Brigitte Kosgei se extiende mucho más allá de las pistas de atletismo y las cintas de meta. Al romper el récord mundial del maratón femenino en 2019, no solo redefinió los límites de las capacidades físicas femeninas en el deporte, sino que también se convirtió en un faro de esperanza y motivación para atletas en todo el mundo, especialmente para las mujeres jóvenes en Kenia y otros lugares. Kosgei ha demostrado con su ejemplo que las barreras están para ser superadas y que los sueños, por muy ambiciosos que sean, están al alcance de quienes se atreven a perseguirlos con determinación y trabajo duro. Más allá de sus logros deportivos, Kosgei es apreciada como un pilar de humildad y compromiso en su comunidad y en la esfera deportiva internacional. Su enfoque disciplinado hacia el entrenamiento y la competencia, junto con su compromiso con la excelencia, resuenan profundamente en aquellos que ven en ella el epítome del espíritu humano superando toda expectativa. La contribución de Kosgei al debate sobre la igualdad de género. Brigitte Kosgei, una fuerza imparable en el mundo del maratón, ha demostrado que los récords están para ser batidos. Desde sus raíces en Kenia hasta alcanzar la cima mundial al romper el récord femenino del maratón, Kosgei inspira con su determinación, humildad y extraordinaria capacidad de superación. Su historia no es sólo una de victorias y títulos, es un testimonio del poder del espíritu humano y de lo que se puede lograr con dedicación y trabajo duro. Más allá de sus logros atléticos, Brigitte es un ejemplo de cómo el deporte puede ser un vehículo para el cambio, impulsando a las futuras generaciones a soñar en grande y perseguir esos sueños con todo su corazón. Su compromiso con la excelencia y su impacto en el atletismo femenino seguirán siendo una fuente de inspiración para atletas de todo el mundo. Gracias por unirte a nosotros para celebrar la carrera de Brigitte Kosgei, una verdadera leyenda en el atletismo. Si su historia te ha motivado y quieres seguir explorando las vidas de quienes han dejado huella en el mundo del deporte, no olvides suscribirte a Inmortales del Deporte. Continuaremos trayéndote historias de tenacidad, pasión y triunfo. No te pierdas nuestro próximo video. Este cierre resalta la inspiradora carrera de Brigitte Kosgei, su influencia en el atletismo y cómo su historia motiva a otros a alcanzar su máximo potencial.